de aquí, del más grande A ver, a ver The goat ¿Sabes lo que es un goat? Mira, voy a empezar con la rápida me va a tirar en la... Oh, no Mira Hostia, llora ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Ay, this is master tactic, eh Very old tactic, you remember? You remember Bob and Juan? Oh my god, bro So, here I am using special tactic Now he probably saying And now I only need to push All right, let's just read I need to explain Arif Que se nos ha dado 5 ahora te quedo ok f**k what the f**k is this range bro my range is f**ked up oh wait wait I think I am missing now lol, hey maybe I lose I lose bro No, no, no. No, no. No. No 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 Das si disfrutas Pero a ver Clivaria Yo gané! Quile varia orospo Quile varia Quile varia orospo Yo gané Quile varia, yo gané Quile varia a la venta Quile varia, bro, WTF? Gigi, yo gané ¡GGR! ¡GGR! ¡Muy es que me hicieron! ¿Es este Zebra? Este es Zebra, sí, ¡elivario! ¡Fanís! ¡Hopa, upa, upa master! ¡Hopa! ¡Hopa! ¡Halibaba! ¡Halibaba! ¡Halibaba, Alibaba! ¡Halibaba, Alibaba! ¡Halibaba, vayú! ¿Maybe I am crazy? ¿You think I am crazy? ¿Or hali, alibaba?